La segunda carrera, última ubicación para el número 5, cuac, ganándole a ella el 3, Gata Rubia. Trata de hacer la delantera, Bamba Zapes tiró el cuerpo de ventaja, la sigue Milagros en este, 3 cuartos de cuerpo, corre el número 6, Wocky a la cabeza adentro, está ubicado el número 1, Prado Dolores, cuerpo y medio por fuera, viene corriendo el 8, 3 cuartos de cuerpo adentro, Diamantina, 3 cuerpos, corre la competió, número 5, cuac, cierra marcha el cuerpo por dentro, Gata Rubia, los últimos 8, 150, hay lucha adelante por dentro, viene corriendo la competió, la Bamba Zap la sigue, Prado Dolores, medio cuerpo por fuera, está ubicada el 7, Milagros en este, medio cuerpo abierto, está ubicada la competió, la pretzela, la cabeza, Wocky, 3 cuartos de cuerpo abierto, viene corriendo, Diamantina en la cabeza, está ubicada por fuera, cuac, en los últimos 550, por dentro viene corriendo la competió, la competió, Prado Dolores la sigue, Bamba Zap abierta, está ubicada, pretzel en el medio cuerpo, Milagros en este, cuarta ubicación por fuera, para cuac, se aproximan a la curva, comienzan a volcar el codo de la segunda, ya están en la recta final, pretzel por fuera, tres cuartos cuerpos, la sigue adentro, Bamba Zap, tercera por fuera, viene corriendo, Milagros en este, desde el fondo, Gata Rubia, los últimos 200 metros adelante, pretzel corre con tres cuerpos de ventaja, la sigue adentro, Bamba Zap, tercera por fuera, Gata Rubia, cuarta, Milagros en este, en los últimos 70 metros, buscando al lado interior la puntera, pretzel, varios cuerpos de ventaja, ganan la segunda, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.